Llevar el estilo barcelonés a cualquier rincón del mundo. Este es el objetivo de Morillas, de este estudio desde que nació hace 60 años. Desde entonces han evolucionado y se han convertido en todo un referente en el sector y todo sin perder sus orígenes. Yo creo que ayudamos a aumentar el valor de las compañías a través de la marca. La marca no solo es un ente creativo o narrativo, sino es un elemento estratégico que tú puedes alimentar o no alimentar. Si no lo alimentas, probablemente lo alimenten otros. Entonces, si tú lo alimentas, yo creo que esto ayuda a aumentar el valor de tu compañía de forma exponencial. Nosotros, a través de las distintas disciplinas de la marca, ya sea el poseamiento, ya sea la identidad, ya sea el diseño de producto, ya sea vuestra estrategia digital, pues intentamos, básicamente, ayudar a aumentar el valor de las compañías de nuestros clientes. Yo diría que, sobre todo, resiliencia. La habilidad de levantarse siempre que algo se tuerce, con ese afán de perseguir el sueño de mi abuelo, que en el año 62 lanzó. Al final, intentar ayudar a las compañías a que progresen. Y esa resiliencia, esa fortaleza del sueño, creo que nos hace seguir empujando cuando todo se complica. Yo creo que mi abuelo en el 62 se levantó en un tiempo terrible en España, años muy grises para nuestro país, y de repente se levantó y consideró que se pueden hacer las cosas de forma distinta. Alguien que, un startupero de la época, no? Las startups son muy del siglo XXI, pero en el 62 nosotros ya teníamos un startupero en el ADN, que se levantó y dijo, yo pienso distinto, vamos a intentar jugarnos para hacerlo diferente. Ahí, junto con mi abuela, que está hoy con nosotros en la recepción de la compañía, se levantaron y ese, digamos, ese espíritu pionero y ese afán de lucha para intentar cambiar el mundo sigue muy presente en lo que hacemos. Es muy importante para nuestra cultura y yo creo que conforma muchísimo lo que es la familia Morillas hoy. Nosotros queremos ser un embajador más de Barcelona, de cómo Barcelona entiende el mundo y hace las cosas para el resto del mundo, no? Esto yo creo que Barcelona tiene una creatividad muy particular, una forma de entender dimensiones humanistas como la arquitectura, el diseño, pues muy particulares y nosotros defendemos muy vehemente esa visión, no? Así que intentamos llevarla al mundo, el mundo escucha a Barcelona y por tanto pues nosotros intentamos ahí empujar y esto nos ha llevado a trabajar para más de pues 80 países, clientes repartidos prácticamente en todo el mundo, para todas las culturas, pero siempre defendiendo el Barcelona Way, no? o el Made in Barcelona. Yo creo que el diseño Made in Barcelona es un diseño sobre todo honesto, valiente, que no siempre gusta porque siempre busca la simplificación, el cómo desde la dimensión creativa, conceptual, puedes contribuir a mejorar la vida. las personas, no? Pero siempre es una propuesta valiente, no? Simple, que sintetiza, entonces yo creo que esto está directamente conectado como entendemos el diseño aquí y por tanto pues siempre buscamos esta línea fina, no? También es verdad que hay personalidades y personalidades de clientes y marcas y por tanto pues muchas veces los derroteros del proyecto es la suma de un sinfín de variables. Intentizar implica escoger, tomar decisiones, no? Una cosa funciona si eres capaz de escoger muy bien tus argumentos porque si tú intentas ponerlos todos al final pues pasas más desapercibido, no? Diseño valiente implica apostar por uno máximo dos argumentos y poner el fuego, intentar llevar el foco de la atención ahí. Yo creo que los proyectos que se mencionan pues evidentemente lo tienen y forman parte un poquito de la apuesta que Morillas defiende cuando enfocamos proyectos de esta tipología. Es que claro llevamos 60 años y cada año siempre hay proyectos que en general nos generan orgullo, no? Yo os diría que de la época de mi abuelo pues hay grandes grandes proyectos como por ejemplo Etumina, como Biodramina en su momento, para Uriac, no? Que donde pues mi abuelo hizo un tipo de ilustraciones muy valientes, eran packagings para temas por ejemplo del hígado, no? Entonces utilizar colores que eran antes inexplorados en el sector del pharma como el amarillo por ejemplo pues eran proyectos muy valientes, no? De la época de mi padre destacar por ejemplo una marca que sigue vigente hoy en día después de casi 25 años que es la marca país de Andorra, no? Donde él pues encontró, había que luchar contra el hecho de que la gente tuviera, entendiera Andorra como un país de fin de semana o como un elemento de subir y bajar para comprar cuatro cosas sino intentar exponer la oferta cultural, turística, natural que tenía Andorra, no? Y crear ese claim del país de los Pirineos con una síntesis muy bien encontrada yo creo que pues es una de las proyectos que también pues le sentimos mucho cariño de la época de mi padre también grandes compañías como eDreams, como PortAventura, como Grifols, como Werfen, PepsiCo son también grandes compañías con las que hemos hecho grandes proyectos de la época de mi padre y quizá pues desde que yo estoy en Morillas, que aquí llevamos menos tiempo y hay que seguir trabajando pues hemos hecho grandes cosas para pernorricar en temas de bebidas espirituosas hemos trabajado muchísimo con el grupo Osborne en Cinco Jotas que es una marca además que hemos acumulado pues reconocimientos de prestigio internacional como un premio DJ Line en Los Ángeles, un Pentawork en Londres por tanto pues Cinco Jotas pues quizá de los últimos años también es uno de los proyectos y de las marcas de las que nos sentimos especialmente orgullosos también porque resume muy bien o representa muy bien a nuestro país a nivel internacional y esto siempre que eres capaz de crear o de alimentar un icono nacional y llevarlo al mundo y que el mundo lo admire y lo compre pues pues siempre genera orgullo de satisfacción, no? ¡Gracias! Esto en una compañía como la nuestra yo diría que pasa cada día, no? Así que es verdad que muchas veces puedes tener lo que nosotros llamamos loops, no? Entras en loop y no hay manera de salir porque has intentado explorar un concepto que realmente cuando lo estás trabajando te das cuenta que no tiene continuidad, no? Yo creo que lo que hacemos aquí es muy básico, es parar y tomar aire fresco e intentar refrescarse, no? Intentar buscar alternativas en otras categorías que sean muy distintas aprender o generar aprendizajes de otros proyectos que hayamos trabajado que no se parezcan nada al que estemos trabajando y que puedan aportar pues una línea de inspiración diferente pero a veces lo importante es bajar revoluciones, salir, respirar aire fresco, intentar pasearse un poquito, tener una charla distendida con algún compañero de equipo o intentar incluso pedir ayuda a los demás y entre todos salir del pequeño agujero donde estemos, no? Para que esto pase yo creo que algo que tenemos aquí que es muy importante es el clima familiar, no? Somos una empresa familiar, esto es importantísimo, nos define un apellido pero también nos define una actitud y una forma de ser y por tanto tener la tranquilidad de preguntarle a cualquier compañero, a cualquier miembro del equipo oye como lo ves y sin miedo al feedback, sin miedo a que te ayuden a progresar yo creo que esto es clave en una compañía como la nuestra porque como te digo pasa cada día esto la creatividad es una de las disciplinas más humanistas que hay, sigue siendo muy artesanal en cierta medida evidentemente hay un apoyo tecnológico pero el ejercicio y la creatividad sigue siendo una disciplina 100% humanista pero cuando rotas tal número de proyectos pues el cómo gestionas tus operaciones en una disciplina tan humanista como la creatividad evidentemente es un reto de gestión importantísimo, no? porque tú no te puedes plantear pues quiero tener una idea y la idea viene sola, no? evidentemente pues la creatividad se alimenta, es exponencial, a medida que vas explorando se abren caminos nuevos por tanto estamos en una compañía donde pues es una disciplina muy personal y que depende de las personas pero que tenemos que gestionar muchas maneras como si fuera pues una gran compañía con ciertos procesos y ahí el equilibrio, encontrar el sweet spot entre estos dos puntos, entre la gestión y la libertad necesaria para el ejercicio creativo pues evidentemente es un reto en compañías como la nuestra depende muchísimo del año y depende mucho de la tipología de proyectos pero nosotros podemos estar rotando entre 300 y 350 proyectos al año es verdad que de diferente intensidad, tienes desde gran gran proyecto hasta a veces una entrada y salida muy corta pero estaremos rotando, sí, 300, sí, 350 proyectos al año ¡Gracias! 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 Bueno yo diría que nosotros nuestro plan estratégico vira en torno a tres objetivos el más importante y sin duda alguna es contribuir al cambio de filosofía del mundo en general porque tenemos que pasar del nuevo, el gratis, el dos por uno y la utilización o el plástico digamos de un solo uso a la filosofía del re, repensar, reutilizar, rediseñar y ahí yo creo que la sostenibilidad va a ser foco clave de nuestra estrategia de crecimiento el cómo contribuir desde el diseño y desde digamos lo que es la filosofía de marca ayudar a nuestros clientes a reducir pues sus huellas de carbono, a ser más sostenibles a intentar generar pues economías circulares y yo creo que precisamente ahí la creatividad, el diseño, el diseño industrial pues tienen muchísimo que decir ¿no? estamos trabajando para desarrollar metodologías propias precisamente para poder contribuir a ese futuro más limpio a ese futuro mejor a través de esa filosofía del re, ¿no? por tanto objetivo número uno mayor sostenibilidad tanto como compañía como podéis ver ya estamos en instalaciones que son pues neutras en emisiones que además generamos aire limpio a través de los distintos jardines verticales materiales compostables, reciclables, reciclables perdón y elementos, eliminamos los elementos de un solo uso por tanto uno serlo nosotros pero dos también en nuestra oferta de servicios intentar ayudar a nuestros clientes pues a que sus productos y a sus servicios pues también lo sean ¿no? reto número dos yo creo que es salir a defender los colores ¿no? yo creo que el diseño español y el Made in Barcelona pues tienen que tener una relevancia en el mundo que está creciendo pero que todavía no es suficiente ¿no? competimos con las grandes escuelas, la alemana, la inglesa, la nórdica y parece que la nuestra pues sea un poquito pues todavía no relevante ¿no? y yo creo que el talento nacional, el talento de nuestro país merece un reconocimiento a nivel global, el histórico y el actual ¿no? y por tanto el segundo reto va a ser seguir llevando esa forma de ver las cosas de Barcelona, de España en general al mundo y defender nuestra visión allí ¿no? y el tercer reto yo os diré que es seguir intentando trabajar el reto entre el diseño y la cultura ¿no? sin cultura la creatividad del humanismo no existe y por tanto ahí seguir trabajando para que nuestras ciudades y nuestro país sigan atrayendo pues elementos y exposiciones culturales de primer nivel a nivel global yo creo que es clave para que nuestra industria evolucione por tanto tenemos que trabajar para hacer la cultura más accesible y más interesante para el público joven que van a ser las generaciones venideras y que para mí es importante pues que se mantenga ese interés y ese contacto con un mundo tan importante para nosotros como es la cultura ¿no? 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 ¿no?